Nos hemos metido a excursionar por una zona a la cual no conozco y voy a subir por esta roquita espero subir no sé si pueda subir no sé si pueda subir acabamos de subir esa rocota grandota y ahora vamos a subir por este caminito no sé a donde el diablo nos lleve aquí había escalera pero quería fatigar subiendo la roca grande ni siquiera les puedo decir a donde vamos porque ni siquiera nosotros lo sabemos solo estamos explorando el lugar a ver hacia donde diablo nos lleva pero se ve alto y la verdad ya me cansé siempre me quedo cansando mis manos son muy rápidas y yo soy muy linda por allá se ve el pueblito que vayan con shorts tengan mucho cuidado lo bueno es que aparentemente por acá es tranquilo las personas son tranquilas de pueblo así que todo está fríamente calculado no vas a sufrir no vas a sufrir de ultrajo ni de secuestro ni nada de esas cosas por acá además si alguien me secuestrara por aquí créeme que ya me hubiera rendido porque para subir por aquí para correr y escapar de los de las personas malas no podría me falta el aire no puedo correr tan rápido ya que mitch eso es lo que yo diría miren por acá hay una escalera no sé hacia dónde va y por acá es donde yo he subido donde se habrán ido mis hermanos nos voy a buscar encontramos bueno mis hermanos en realidad encontraron el agüita una pequeña catarata te enseña dónde está la catarata arriba ¿no? y ya ahorita los alcanzo vamos a subir un ratito ahí ya nos vemos ay siempre tengo la desdicha de pisar mierda ay que suerte la mía este año tendré mucha fortuna estoy pisando mucha caca por suerte son mis zapatos antiguos viejos mientras seguimos subiendo mi oxígeno sigue disminuyendo ay ay Diosito mi corazón es delicado tiene que estar muy bien cuidado trátalo bien y lo he robado cuídame quédate pésame ay no falta más ya no lo puedo venimos por aquí aquí está una boca enorme vamos a subir un poquito acá para que puedan ver la vista de la ciudad miren el cielo qué bonito mis hermanos ya me dejaron mucha fe de amor pero bueno voy a seguir a mi ritmo pues igual de todos modos voy a llegar quieran o no bueno vamos a seguir al camino largo saben que me hace recordar chicos me hace recordar a camino hacia el terror a la película terrorífica donde salen caníbales por el bosque a través de cuevas y esas cosas bueno no voy a alucinar mucho porque en realidad ya me está dando miedito porque me dejan solo mis hermanos miren miren chicos la planta parásito esta planta impide que el árbol pueda crecer más de lo normal bueno ya los alcanzo ya los alcanzo yo sigo mi ritmo bueno chicos sigamos caminando ya les enseño cuando estoy arriba mirarme mi hermano por fin ya me quedé sin oxígeno ay que feo me duele mi corazón esto recontra acelerado pero ya logré mi meta ya lo logré por fin subir todas esas escaleras que no se ve todo el camino en realidad bueno continuamos con el recorrido pero en realidad me había emocionado tanto pensando que ya había llegado al final de este camino pero en realidad todavía nos falta sigamos ni modo pues continuar nada más ay ¿por qué tendré que caminar tanto? todo por mi curiosidad y la de mis hermanos ¿ustedes creen que pisar excrementos sea cuestión de fortuna? ¿qué opinan ustedes? no sé porque ya voy pisando demasiado entonces quería saber bueno en realidad es una superstición ¿no? porque quién sabe quizás se me cumpla el día de mi suerte pero así como voy no sé hasta dónde llegué bueno sigo por ese camino de día y ya nos vemos chicos me decidí parar un ratito a descansar porque ya me faltaba mucho el aire ay mis hermanos ya me abandonaron yo sigo aquí todavía reposando pero ni modo a mi ritmo seguiré como Rocky si se puede si se puede bueno ya reposé unos 5 minutos no me lo hago todo el trayecto del camino porque sería el video demasiado largo y no me alcanzaría la batería por eso tengo que cortar pero ahí vamos hasta donde llegue la meta me falta ir por ese camino de allá vamos chicos si se puede si se puede subir hacia la mitad ya 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 No puedo más. No puedo más. Chicos, no encuentro el final de este largo camino. Seguimos. Chicos, parece que ya casi llegamos. Supongo que la meta es esa. Espero que sea esa la meta, por favor, Dios. Ya no puedo más. Estoy yendo contra la verdad. Y siento que ella me desmayó. Uno, que no encontraba el camino. Dos, que ya perdí a mis hermanos. Me van a matar. Bueno, vamos. Parece que ya llegamos a la mitad del camino. Bueno, al menos llegamos a la cima. Pero para llegar a las cataratas se necesita bajar al otro lado de la montaña. Y no resisto. Por ahora, lo dejamos a la mitad del camino. Y nos vamos a remojar un poco porque estamos muy acodorados. Bueno, hasta aquí llegamos. Chau. ¡Cos vemos! But destroy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!